Le hago el llamado a todas las mujeres que problemas con un hombre agresivo independientemente que hoy a lo mejor no lo sea él, pero en su momento no va a ser de nuevo yo creo que hay que salirse de ahí, porque es súper complicado uno empieza a fallar el sistema psicológico La cordura Sí, y uno se siente muy mal y te sentirás la más fea del mundo y que no vales nada porque te están pegando y te están maltratando Bueno, es que generalmente sucede con las mujeres que son extremadamente guapas y extremadamente fuertes, como son tan saborelas, que no se enamoran lamentablemente del que le sigue la men, ¿cachai? Porque a ese no les gusta, les gusta justamente el que las baja del pedestal Me imagino, ¿no? El que la pega, el que la trata mal Entonces esta mujer que es realmente estupenda dice ¡Oye, este gallo encuentra que yo no soy la más bonita! Es que sabe lo que me pasa a mí, José, que yo creo que es una cosa más bien transversal No solo pasa con mujeres que son tremendamente exitosas Mujeres fuertes también, dije Sino que de repente uno se enamora de la persona equivocada Y cae en una relación que es súper enferma Yo entiendo muy bien a la tanza en el sentido de que Le dice, ¿sabes qué? Yo sé que esto me hace mal Pero no lo puedo dejar Y hay muchas mujeres, por eso te preguntaba Que creen que esta situación va a cambiar Que un día se van a levantar Y la persona va a dejar de ser violenta Y va a ser todo fantástico Porque ese es el deseo que ellas tienen Pero finalmente eso no es real Entonces por eso le preguntaba a la tanza ¿En qué minuto ella hizo el click? Decir, ¿sabes qué? Esto me hace mal a mí, te hace mal a ti Juntos no podemos estar y esto no va a cambiar Cuando ya me vi muy mal O sea, a mí un par de veces Te lo juro que yo estaba Estábamos pelando los dos a la Daniela Aranji Y él se enojó tanto Que me agarra del cuello Y estábamos comiendo sushi Y te juro que yo no pude estar agarrando sushi más Pero Tanza, a mí me llama la atención Me puso así, me puso así del cuello No hablí más de Daniela No hablí más de Daniela Me escuchaste que ya no sé quién Y yo nunca me había hecho nada Ahora Tanza, esa es una pregunta Porque hay mucha gente Que lo ha hecho público a través de redes sociales Y a mí también me llamó la atención Guahuito que ha dolorido Pero también me llamó la atención Con la soltura que tú cuentas Esta situación que viste con Rodolfo Valdivia Es más, cuando tú empiezas a relatar Como que te empiezas a reír Yo creo que de nervio básicamente Porque no logro entender a alguien que ya vivió uno de los episodios tan traumáticos Como que lo relaste de tu manera ¿Sabes por qué? Yo creo que en su momento jamás lo pudo haber hablado Pero hoy en día miro para atrás y digo Que tonta fui Entonces hoy en día lo hablo Yo sé que es súper bajo decir esto en televisión Pero yo creo que sufrí tanto O sea, me metí y me ponía el gorro De lunes a lunes Primero que nada Entonces las peleas eran constantes Y finalmente uno mira para atrás y dice Qué terrible donde estuve metida Entonces uno lo cuenta como que en realidad Una experiencia más Y lo conté también porque Para que nadie más le pase a las mujeres O sea, claro Y a mí me costó abrir los ojos y hasta que lo abrí O si no iba a ser demasiado tarde Lo bueno es que finalmente lo abriste Que él hasta el minuto según su pareja Ha estado en una excelente relación En fin Pero la relación que está más o menos Por no decir entera quebrada Es la relación entre Daniel Aránguiz y Leal Leal